Lanzamiento del surdo. Pataza a la izquierda del segundo base, tiene que irse por primera, ya no fue en carrera, el empate para las águilas y pasó a tercera a la gara. No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet del hogar más rápido del país. Internet al TIS confirmado por Oakland. Llegó sin riesgo, Alcón llega, tú también los juegos artificiales no son un juego y su venta está prohibida por la ley. Cuida de tu familia y la de los demás. Un mensaje del Ministerio de Interior y Policía. Bueno, pudo poner la bola en juego, Paredes, eso en estas situaciones tiene un valor inmenso. Y con el cuadro de los tigres jugando, cediendo.